If we fight, that the world's rebuilt too high Falling solo, falling solo If we fight, that the world's rebuilt too high Falling solo, oh, oh Y perdón por no pensar ni ser el mismo de siempre Perdón por no haberme ido ese día de tu vientre Perdón por no haber sido una persona coherente Nunca supe que problemas te iban a llover de a veinte Te juro que no sé qué hacer pa' poder complacerte Trato de pensarlo y nunca me da la mente El cariño que me diste fue porque te lo pedí Pero el que yo te doy, te juro mamá que no miente Lucho demasiado pa' cambiar mi perspectiva Para ver si cambia usted o si me cambia la vida O a veces no sé bien si no lo asumo Pero cuando estoy mal, me ahogo en el humo de la sativa Se bien toda la mierda que hice y me llena de ira Que me exijan la vuelta y no terminaron la ida Soy mierda con usted, usted que me lo dio todo También me duele decirlo con ironía La mañana está tan linda y yo que la cago tanto Si me fijo bien solo me quieren unos cuantos Soy un fracaso en cada cosa que hago Tanto que a veces ni a mí mismo me aguanto Cansado de mis inquietudes por eso es que lo canto Un desastre desde la cuna bastante nefasto En serio que no busco hacerle ningún mal a nadie Pero mis emociones me hacen verme más hardcore Trompece con cosas que no puedo cambiar La vida da una salida, una oportunidad Pero yo de tonto prefiero ir por lo malo Ya que a lo bueno no le encuentro la intensidad Con las personas no hablo, ya no puedo variar Y si les hablo no sé si les va a molestar Por eso prefiero encerrarme solo Quedarme en mi pieza y ponerme a escribir la realidad Vamos ver Vamos ver R Papo R Papo R Papo R Papo Gracias por ver el video.